¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Son 30 años de existencia. ¡Me acordé de un día, parecía! Una historia que ha sido testigo de muchos encuentros y momentos. ¡Qué chisme! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué hizo! Muchos felices. ¡Ah! Otros extremadamente tristes. Lo que hizo tomar decisiones que hoy se reconoce fueron un error. Pero como la vida, ayudaron a encontrar un nuevo rumbo con la esencia del matinal de Chile. Estas son las historias, caminos y secretos de tantas personas que durante 30 años han saludado cada mañana de la misma forma. ¿Cómo están? ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Hola, buenos días a todos! ¡Buenos 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 días a todos! Y ahí, zapato, 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 zapato. ¡Zapato, zapato, 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 zapato! Era el primer año en que se lanzaban fuegos artificiales en la Torre Entel. Un iceberg representaba a Chile la Expo Sevilla en España. Un moderno centro comercial. Era foco de un incendio, el Apumanque. En 1992, el censo decía que éramos 13.348.401 chilenos que disfrutábamos de un festival de Viña del Mar que tuvo a loco mía, Emanuel y una joven lucerito. En el jurado estaba un joven animador. ¡Felipe Camiruaga! Que el 9 de marzo siguiente diría por primera vez, ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Así se llama el programa que está empezando en este momento con mucho nerviosismo pero con mucho ánimo. El buenos días a todos lo fundamos entre varios. Entre el Tata Díaz, Juan Carlos Díaz que era el lector periodístico, Gustavo Cariaga que era el productor, La Yaquelin Cepeda que era productora, Felipe Camiruaga que fue el primer animador junto con la Tati Pena. Le pusimos harto empeño para hacer este programa. Yo creo que hay un esfuerzo técnico de parte de Televisión Nacional, hay un esfuerzo humano. ¿Por qué se llama buenos días a todos? Se llama buenos días a todos porque nosotros le estábamos buscando un nombre al programa y llegó un publicista, Patricio García, y él dijo que esto tenía que llamarse algo así como Buenos Días Chile, producto de la película Buenos Días Vietnam. Había una película en esa época, Buenos Días Vietnam, Buenos Días Chile. Entonces había un tipo que salía en una radio ahí en la película y decía, ¡Buenos días Vietnam! Y a nosotros no nos parecía, el Buenos Días sí nos parecía, pero no el Chile. Y el Tata día se le ocurre el Buenos Días a todos. Y a mí después el matinal de Chile. Eran dos animadores, pero a poco andar la fundadora Tati Pena se iría de prenatal y dos hombres estarían por unos meses a cargo del naciente programa. Los cambios vinieron inmediatamente. Era un canal que estaba en el segundo lugar del rating y lo único que querían era sobrepasar a Canal 13. Entonces el matinal, la teleserie y prensa eran los grandes trazas atlánticos que se querían construir en el canal. Y a Felipe se lo llevan, como era una figura promisoria, había estado de jurado antes de hacer el Buenos Días a todos. De jurado en el Festival de Viña, había arrasado como jurado. A todo el mundo, ¿cierto? Le gustaba, le encantaba estar con Felipe. Y Felipe había tomado clases de actuación con Felipe cuando trabajábamos en Chile Edición, en la escuela de Fernando González. Y Felipe quería, lo único que quería él es ser actor. Hola. Hola. No lo mirí mucho, oye, porque el cabro se gasta. Yo cuando era joven trabajaba de chofer en una fábrica. Y así, de la noche a la mañana me mandaron al consejo. Que yo no soy chofer, pues, papá. Yo no quiero pasarme toda la vida dándole con un pañito un auto. Viene una seducción muy profunda ahí del área dramática. Y a Felipe lo perdimos, y ahí entra Jorge Evia, que ya estaba en el programa. Yo estaba en el área deportiva. Y el programa estaba a cargo de Bonito Correa. Hablamos siempre por teléfono, Jorge, todos los días. Jorge Evia, justamente estoy diciendo que tú estabas en el vóleo porque eras amigo del entrenador, ¿ok? Y Mauricio Correa era fanático del vóleo. Él era malo, yo era bueno. Entonces, era... Y yo inventé un espacio que se llamaba, que se llamaba Cuerpo Sano. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Enseñaba posturas adecuadas para la dueña de casa. Entonces, en el primer capítulo del matinal, y el primero mío, yo enseñé a hacer la cama, cómo se estira la sábana. Ah, la posición adecuada, que era colocarse de rodillas para no hacer esta posición que provoca dolores de espalda. Y en eso entra el inefable y genial Felipe. Y se tira arriba de la cama. Y me dice, negro, que viene, acuéstate. Y cuidar especialmente a lo mejor también. No sé, ni me acuerdo de lo que conversamos. Absolutamente improvisado. Este es el señor de Mauricio Correa, ¿no? Y enganchamos, terminó el programa, me llamó Mauricio Correa, me dijo, ¿quieres seguir? Sí, me interesa. Éramos tres hasta que Tati Pena se fue con Prenatal. Y nos quedamos, Felipe y yo. Con el huelito, aquí la baja. Ahí, ahí. Él sí. Y empieza esta dupla con Felipe, se reía mucho. Y bueno, y Jorge se transforma en una persona relevante también dentro del proyecto. Y es así como después, Jorge se queda en la conducción del matinal. Y llega Margot Kahl, que en ese tiempo conducía Noticias. Hoy, luego de 20 años, Margot Kahl habla de su etapa en el Buenos Días a todos. ¿Cómo fue integrarse al Buenos Días a todos, tomando en cuenta que tú venías de prensa? Difícil, muy difícil, porque son dos técnicas, si quieres llamarlo así, de animación totalmente diferentes. Con optimismo y alegría, compartiendo día a día, lo mejor de lo nuestro. Me costó, me costó mucho al principio. Yo soy mucho más estructurada que espontánea. Entonces, salirse de la estructura y pasar al matinal, que además en esa época era con Jorge Evia y Felipe Camiloaga. Ambos son buenos para el deseo. Así es que fue difícil, pero lo pasé muy, muy bien. Esa primera etapa que fue además de reemplazo de mi parte. ¿Te puedo preguntar cómo se produce el llamado, la inquietud? ¿Hubo un momento de evaluar la propuesta? Jorge y Felipe fueron un día al camarín, ataque, entre los dos. Y me dijeron, queremos que animes con nosotros el Buenos Días a todos, porque la Tati está con un prenatal complicado y necesitamos a alguien que la reemplace. Así es que te invitamos a trabajar con nosotros. Así fue. Y yo lo pensé como un minuto y medio y dije ya. La Margot era bastante más formal, pero se empezó poco a poco a acomodar esta locura de dos tipos que nos gustaba pasarlo bien. Fue un reemplazo. La Tati volvió después de que nació Subagua. Yo estuve como ocho, nueve meses de reemplazo. Luego la Tati decide salirse, porque con los hijos y todo se le complicó un poco el panorama. Y ahí volví ya como animadora titular. Y Felipe se fue a hacer teleserie. Antes que nada, Jorge, Margot y a todos los amigos que están en la casa, yo les quiero desear harta suerte para este año. Gracias. Ya en la promoción los vi muy bien, muy afinados sobre todo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No, bien, bien, bien. La verdad que les deseo harta suerte a todo el equipo y que sea un año mucho mejor que el que pasó. Y ahí el matinal de en adelante se dispara. Buenos días a todos. ¡El matinal! Margot, tú decías que eras más estructurada a propósito de tu origen de prensa. Y termina en esta imitación a Miriam Hernández que es como el reflejo de todo lo que cambió Margot Cal en cámara, en pantalla, en el matinal. Y se transforma en algo espectacular. ¡Esta crisis en la diablita! ¡Esta crisis en la diablita! ¡Paso什么 delta! Yo las veo todas las mañanas cuando estoy ahí con mi bicicleta. Fue un impacto porque claro, tuvo mucho más repercusión que otras cosas que hicimos antes que pueden haber sido tan buenas como esas. ¿Estás cocinando? Sí, estoy preparando una brocheta más ralentita, la voy a mostrar. ¿Te vas a poder lavar más ralentita? Sí, todo bien. Yo voy a lavar las manos, miren, porque hay que lavarse siempre las manos antes de que lavar. Buen detalle, yo te voy a dar, Margo. Yo creo que lo que hubo es una exteriorización de algo que yo traía y que muchas veces en el matinal probablemente vieron en las fiestas. Decían, pero si tú eres buena del deseo, te gusta bailar y todas estas cosas, ¿por qué no se te notan en pantalla? Tenías confianza en el equipo también. Por supuesto, plena confianza en el equipo. Vele peligro, vele solo esto, cantando, 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 cantando. Si uno te dijera, ¿qué fue lo más bonito, lo que más recuerdas de esa época? Los animadores no somos nada sin un gran equipo. Cuando uno trabaja en esto, trabaja como equipo, porque uno no trabaja solo, acá la brújula no se mueve al final por la aguja de uno mismo, se mueve porque al final hay una sinergia de equipo. Finalmente el equipo lo que sostiene un matinal es la gente, el equipo, quien hace las notas, los periodistas, quien busca situaciones para hacer un espacio de más de cuatro horas muchas veces diario. Sí, es una locura. ¡Viene, viene, viene! Viene, viene, viene el matinal de Chile desde Esteven, ¿qué tal? Buenos días a todos. De niña yo me sorprendía con lo que iba a pasar. ¡Aquel la oportunidad! ¡Nunca, nunca la tendrás! Y llorábamos de la risa. La caída estaba calculada, pero nunca estaba calculada de que rebotara Lucho Diva en la escenografía. Entonces, después nosotros repetíamos eso y llorábamos de la risa, llorábamos de la risa. Era la sorpresa. Nunca voy a saber yo si Daniel Sahue hizo eso a propósito o no. El programa lo hacíamos el equipo. Cuando había que hacer una coreografía, no, no invitábamos a especialistas en baile. Lo hacían el equipo, el asistente, el camarón, todo. En el caso del matinal, es un equipo tan querido, entrañable, Mateo. Yo diría que es de los equipos como más, no sé cuál es la palabra, como aporreado, se puede decir, bueno, por los horarios, por la dedicación, porque no te puedes desconectar en todo el día, porque si pasa algo en la noche hay que estar ahí a primera hora de la mañana. Yo creo que ese equipo es el que te da el sustento, la posibilidad de sentirte segura en la cámara y de, con tu mejor sonrisa y cara, contar lo que está pasando. Eso me enseñó el matinal, que el equipo es el fundamental. Todos en equipo, trabajando con tu acuerdo, cada día les diremos buenos días a todos. Me gustaría nombrarlos a todos, ya los noteros en ese tiempo, Leo Castillo, que estaba todavía, Germán Valenzuela, que viaja por Chile. Buenos días, Marco, bueno, aquí vamos a saber si tenemos que seguir celebrando. Parto siendo, yo diría que el primer mobilero que iba en vivo, porque hasta ahí el ícono de los mobileros era Pepe Guiché, que arreglaba los hoyos en la calle. Claro. Aunque tú no crees, yo alcancé a ser como el periodista productor de Pepe Guiché, yo lo acompañé a algunos móviles en Canal 11. Tú trabajaste con Pepe Guiché y Leo Castillo, que hoy día es nuestro mobilero, trabajó mucho tiempo contigo. Claro, fue productor, trabajó conmigo, me acompañó en muchas jornadas. Leo fue parte importante también de que yo iba a desarrollar un buen trabajo y bueno, y él después se quedó con el trabajo. Germán es el que comienza viajando por todo Chile, conversando con la gente. Germán yo te diría que es el pionero y eso nos permitió acercarnos más a la gente, conectarnos más con las personas, ¿no es cierto?, y el reconocimiento hacia el programa. Al recibir a Germán, que era nuestro representante en todo Chile, con el Leo Castillo que viajaba. Yo recuerdo con mucho cariño que yo recorría los barrios de Santiago y la gente me salía a dejar comida, una sopa y pillita, un pancito amasado, porque yo salía muy temprano, el matinal comenzaba a las 7.20, yo a las 6 ya estaba parado en una esquina, yo estaba esperando salir al aire, a veces salía, a veces no salía, y entonces pasaba la gente y me conocía, y me daban, quiero un cafecito, quiero una sopa y pillita, y me daban, comía, yo comía, yo engotaba, yo engotaba, en verdad, no, yo fui bien alimentado por el pueblo, bien alimentado. En la calle, el equipo de reporteros conformaron un verdadero semillero, con nombres que en los años siguientes fueron protagonistas de diversos espacios en la televisión chilena. ¿Tú eres del equipo que fundó el programa? Claro. Yo parto junto a Juan Carlos Díaz, la Yagli Zepea, Mauricio Correa, Daniel Zagüez y la Andrea Royave. Partimos en el canal, en el piso, escribiendo lo que iba a ser este nuevo programa, esta era una apuesta que venía con gente, con un grupo de otros canales, a armar este gran programa. Y estaba recién volviendo la democracia en nuestro país, estamos hablando del año 91, 92, entonces había mucha esperanza en hacer de este matinal el matinal de Chile. Eso nos permitía estar en contacto con distintas regiones, viajar mucho, íbamos a distintas ciudades, distintos pueblos. El matinal se trasladaba, avanzaba. Había un trencito que rodeaba una imagen del país donde tocaba música del recuerdo. Entonces, todas las cartas se meten a una tómbola, se elige una. En este caso voy a sacar así con el ojito cerrado. Y llamamos. Margot, dicen algunos que de repente tú tenías así como esa inquietud de qué va a pasar cuando alguien conteste ese teléfono. No, el primer año no hay inquietud, pánico. Pánico, pánico, pavor, porque si tú piensas el departamento de prensa que yo leía al mediodía, era muy controlado, no habían entrevistas en vivo. Entonces, pasar a un llamado telefónico en vivo en que al otro lado tú no sabías si había una persona simpática, enojada, molesta, si tenía o no aptudes comunicacionales o lo que fuera para sacar esa sección del trencito musical adelante, que además era bien infantil. O sea, un tren eléctrico que además conectaba todo Chile, que era lo bonito que el resto del país se sintiera incorporado a un programa que no estuviera solamente centralizado en Santiago, sino que estuviese representado desde Arica hasta la Antártica y eso la gente lo agradecía mucho. De pronto estábamos al aire con 45 minutos en el teléfono con una persona que resultó chistosa y nos hacía de verdad una parte grande del programa. Además de los animadores, hubo un personaje que desde el primer día estuvo presente. Don Patricio, buenos días. ¿Cómo está Tati? Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Felipe. Qué gusto de poder estar con ustedes a esta hora de la mañana o cuando salen. Igual a 7, 29 minutos. 7 de la mañana, 29 minutos. Pato Fres nació para que nos diera la hora. Fue el primero off en los matinales. Que empezó muy suave, leyendo los diarios. Sí, claro. Fue como un conductor más. Y qué importante fue él. Primer saludo, obviamente, bueno, para la gente, pero para nuestro querido Patito Fres. Hola, hola, Patito. Y el pato de salvada. Hola, Karencita. ¿Cómo estás? Y Pato Fres, además, que en esa época no había salido al aire, entonces nadie lo conocía. Entonces la fantasía era que era un hombre alto, de ojos azules, que era un hombre moreno, espectacular. Cada uno se imaginaba al Pato Fres como quería y ese era un juego muy entretenido. Y le encantó la tele, le empezó a hablar, traía el terno, por si alguien fallaba, ponerse el terno él. Ah, claro, sí, por si fallaba la noticia en la mañana, él estaba dispuesto a leer la noticia. Claudito, póngase ahí, también, para hacer que se alcanza para todo, a ver, voy a poner más atrás yo. No me pegue. Más atracito yo, a ver, ¿cómo quedo aquí? Así se me saltó. Bueno, júntase un poquito. Eso, Claudito, usted también sale, ¿ah? Durante casi 10 años, el rostro del conocido Patito fue un misterio y apareció el día menos pensado. En 2001 se mostraba por primera vez la cara de Pato Fres. Esa fue una decisión que yo tomé sin consultarle a nadie. La tomé. ¿Por qué? Porque el Canal 13 lo había grabado al Pato Fres. Y yo sabía que lo iban a tirar al aire. ¡Pato! ¡Chipo! Vaya a bajar al aire. ¡Yo voy, voy, po! ¿Crees que lo voy a lo doy? ¡Pero, espera, para! ¡Que te vaya a sacar el cambucho! ¡Ahí voy a ver, po! ¡Ahí voy a ver! ¡Ahora ve lo que es bueno! Justo aproveché el lanzamiento del Pase lo que pase con la Pobrotito Verde. O sea, no podía haber un escenario mejor que él. ¡Ahí va Pato Fres! ¡Este es Pato Fres! ¡Y el del bueno Sotira! ¡A todos! El Quique nos tenía buenas y nos prestó a la Pobrotito Verde. ¡Música! ¡Ese es Pato Fres! ¡Ese es Pato Fres! ¡Baila con la Pobrotito Verde! 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 que tuve con Felipe Camilo. El contexto era que el pase lo que pase estaba pasando por una situación un poco complicada porque se le venía a Mecano encima. Entonces ellos deciden sacar un disco con videoclips, con canciones, con todo lo demás. Y yo me llega la información de buena fuente de que Canal 13 sí o sí iba a tirar ese día al Pato Frey al aire o al otro día. O yo me adelantaba y lo mostraba primero o ellos me ganaban el que viven y lo hacían. Pato Frey llevaba ya más de 10 años oculto. Esto hemos peleado un par de meses, un par de meses peleados. No nos hablábamos. En sus 30 años hay otros secretos que hoy revelaremos. El año 2002 Michelle Bachelet asumía como la primera presidenta de Chile. El 11 de septiembre se suprimía como día feriado. Spencer Tunick fotografiaba a 5.000 chilenos y chilenas que llegaron hasta el parque forestal. Era época de cambios y también lo fue para el matinal. Luego de varios reemplazos asumía su conducción Karen Dogenweiler. Hay un mejoramiento de la calidad del aire y el servicio. Ay, la chasquilla. Me venía de la rayada donde vivía con mis papás. Me venía ahí con el cepillo, listo. Prensadura. Prensadura, claro. No, era además una época de mucha noticia, contingencia, actualidad, pero en Chile especialmente, ¿no es cierto? Un departamento de prensa que se abría a la democracia, así que eran casos como muy comentados. Señor Espinosa Melo, ¿leyó usted el libro de Martín? Ahí con Espinosa Melo, el ex embajador de Argentina en Chile, Juan Pablo Dávila en el caso Codelco. ¿Estuviste en prensa cinco años? Claro, no estuve en prensa harto rato. Cuando nos tocó hacer un reemplazo en verano, que esa es la verdadera historia, porque Rafa nos tocó hacer un reemplazo durante febrero, que era un mes en el que paraba a todo. Decidimos dejar a Felipe, que Felipe se quedara en febrero a cargo del Buenos Días a todos. Y entonces dijeron, ya pongamos a Felipe con una periodista seria, que lo va a tener a raya y que va a hablar de la contingencia de la actualidad y todo eso. ¿Y qué? Después nos dimos cuenta que fue al revés. Carlos hará lo imposible por llegar a la quinta. Yo creo que con suerte llega a la primera. Ah, se recién, ah, perdón, disculpa, disculpa. Pero tanta risa, niña, por Dios. Cuenta el chiste. Estaba también la Jackie Cepeda, una productora también histórica del matinal. Y me acuerdo que la Jackie me dijo, ya Karen, vamos a ir a comprar un vestido lindo para que pueda, para ese primer capítulo, de ese primer programa. Los colores, que no sea rayado, que no sea así, que no sea así. Entonces, los acompañaba a Karen, los ayuda a ordenar su closet. No fue súper bien en ese mes de reemplazo y ahí surgió el pase lo que pase como programa franjeado. Te voy a tener que dar de nuevo. ¡Vamos! 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 Estaba Daniel Zawes, que era el que, cuando no estaba Mauricio, estaba el Huevito, Felipe, yo, el equipo, digamos que a veces estaba como de reemplazo en el matinal, fue el que empezó a hacer el pase lo que pase. ¿Y en qué momento te llaman y te dicen, queremos que pases al matinal como conductora y con Jorge? Bueno, eso fue porque la Margot se fue a Canal 13 y necesitaban una animadora para el matinal, así que yo estaba en el pase lo que pase. Margot se va también y llega Karen. Como que me pasaron, así me trasladaron de equipo y volví al matinal, pero también era como volver a mi casa. Era con Jorge, con quien tengo una linda amistad. Divertida, rápida, tiene esa característica, cuando se ríe, se le pone la vena aquí, que se le hincha la vena. Oye, es que parece que aquí tiene el rame de Dios de su higiene. Tenemos una muy, muy buena relación. No creo que haya habido en la televisión una persona con tanto talento como ella. Gracias, Rafa. Y gracias, Mauricio, por esas palabras lindas. Muchas gracias. Esto es de alegría, no es de pena, ¿ya? El año 2004, dos oros llegan para Chile. Nicolás Mazú y Fernando González logran la presea en Atenas. Todo el mundo miraba a Chile y Chile miraba al mundo. Comenzaba a regir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y Chile era sede de la PEC con una compleja visita del presidente norteamericano George W. Butch. Además, ampliaban las líneas 2 y 5 del metro. Pero todo esto se daba mientras el matinal también tenía importantes cambios. Se va, Karen, y... Llega Tonka. Llega Tonka. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mícate! ¡Mésela! Ya no te está escuchando. ¿Te estoy escuchando? ¿Me estás escuchando? ¡Ah, sí! Donde nació Tonka, donde se desarrolló, donde aprendió. Y yo creo que fue muy inteligente porque agarró todas las herramientas de estos grandes maestros, constructores, insisto, este trío dinámico. Y también de un gran compañero que yo sé que la sostuvo, la apañó y le aportó todo y más para que ella sea la gran animadora que ha sido. Tiene razón. Muy sabio. Muy sabio. ¡Muy sabio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nosotros habíamos planificado en el año 2004 que el programa lo hacía... La Tonka con Jorge. Y después decidimos incorporar a Felipe, a este equipo. Y ahí yo me enfermo, en marzo del 2005. Cuando yo ya vuelvo a trabajar, a fines del 2005, Jorge me comunica la decisión de que se va al programa. Porque no quiere que el estrés le pase la cuenta. Eso tengo aquí abajo. ¡Ah, es tremendo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Estamos todos! Muchísimas gracias a todos por el cariño, por el aguante, por el respeto. Aquellos que no les gustó lo que yo hice y que me criticaron, muchísimas gracias, porque con eso crecí. Y a la gente del equipo, buenos días a todos, no los voy a olvidar nunca. Y a ustedes, muchas gracias. Yo me iba el 31 de diciembre del 2005. Hasta ahí yo había hecho ya suficiente nomás. En las últimas semanas de diciembre entrevistamos a Ricardo Lago Escobar. Y estuve 40 minutos con el presidente. Debería ser, no sé, en la mitad le pregunto, ¿por qué usted siempre nos daba tantas notas? Cuando llegaba de firmar nuestra tabla de comercio, etc. Porque ustedes eran el programa que me acercaba a la gente. En esa época se escuchaba a la gente y se transmitía lo que la gente estaba planteando. Y nosotros teníamos la posibilidad de conocer historias de primera fuente, muy verdaderas, muy reales. En un momento dado le tocó hablar con un ministro de la época a propósito de cuidar las rancones en ese momento. También ahí asumió un rol. A título personal, pero sí que represento a la gran mayoría de los chilenos, que por favor, el gobierno, el presidente, su equipo, se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica que quieren poner en un santuario maravilloso mundial. Muchas veces asumía roles, y no solamente con ministros, con presidentes. Lo que quiero decir es que nosotros estamos viviendo una situación de energética mundial compleja. Y siempre lo hizo sin menospreciar a la autoridad. Que eso también es una escuela súper linda. Siempre puso el final e impuso su postura con mucha elegancia, con mucha opinión, con mucha razón, pero con mucho argumento. Desde la sensibilidad del espectador o desde la sensibilidad de lo que él creía que el chileno estaba viviendo. Mi querida Isla Juan Fernández. ¡Ay, qué entretenido! Que te esperen ahí con unas langostitas ricas. Así que les mando muchos cariños, vamos a ir a ver cómo va esa reconstrucción. ¿Qué pasa cuando ocurre el accidente, Juan Fernández? Chuta. No, ahí no. Es que cuando ocurre el accidente, no. Eso es una pesadilla. ¿Cómo están? Hoy día estamos como este equipo que quiso estar haciendo este programa hoy. ¿Había un equipo que me necesitaba? El equipo de Buenos Días a todos. En esta silla que hoy está vacía, el mejor animador de la televisión chilena, el animador con el que partí alguna vez hace 14, 15 años, y que me dijo la televisión la hacen los equipos. Fue un momento particularmente complejo para todo el equipo. El equipo en el que tú trabajas hoy día es un equipo al que yo le tengo mucho cariño. Y a mí me pasó que no entendía cómo podíamos seguir avanzando con un programa donde no estaba parte del equipo. Era muy fuerte. Y había que estar haciendo un programa. Había que hacerlo. Haber hecho un programa el día lunes fue un error. Pero lo digo con la perspectiva del tiempo, porque en ese minuto nadie sabía lo que estábamos haciendo. Estábamos todos en shock, estábamos todos mal, estábamos todos en el suelo. Cuando te toca estar en un lugar, es entregar lo mejor y desde el punto de vista del cariño y la muerte. Así que lo haría una y mil veces, aunque a veces no sea la mejor decisión. Bueno, no todos los días se conmemoran 20 años de un aniversario. Menos si se trata de un programa televisivo que a lo largo de su existencia ha acompañado a todas las familias chilenas. Yo estuve en prensa y en prensa se da piquito. Oye Mauricio, stop, stop, stop. Hicimos 5 o 6 años de un momento que te decía histórico, un momento muy especial, no fue fácil. Pero yo creo que había que cambiar de energía. Y yo creo que el canal tomó una decisión. Seguimos que optó, creemos que era un matinal femenino. El matinal estaba cambiando, entonces no, hagámoslo tres chiquillas, anda con la Karen, con la Mari. Ya, bueno, ya vamos, vamos. Éramos las tres, o sea que después se fue desgranando el choclo. La Mari se fue a hacer otro programa, me quedé yo y la Karen un rato, un rato. Y luego migró la Karen y ahí sí, claro, me quedé en el matinal. Lo encontró Jan, Jan y Dean, y ahí empezó como un momento de ajustes. Cambio de nombre había sido una etapa. Todos en la vida hemos tenido etapas complicadas. Quería buscar como un sello y dejar atrás, no tengo idea, pero nunca, si el Buenos Días no se le puede dejar atrás. Era el año en que el Papa Francisco visitaba Chile y evidenciaba la baja convocatoria de la Iglesia Católica en nuestro país. Una protesta en la rotonda Atenas provocaba conmoción a propósito del rechazo a construir viviendas sociales en ese lugar de las Condes. Mientras Quintero y Puchuncabí se llenaba de protestas por la alta contaminación en la denominada zona de sacrificio. El matinal también sufría cambios. Yo llegué y había que replantear todo el matinal. Y yo así, pero ¿cómo todo esto de nuevo? Y ahí, claro, después hubo un proceso donde volvimos a hacer el Buenos Días a todos. Ignacio y el equipo debieron enfrentar situaciones muy complejas ocurridas en el país y a nivel mundial. Cuando vino lo del estallido social y nosotros estábamos al aire, había que escuchar. Fue súper difícil. Y cuando vino el tema de la pandemia, fue difícil porque de repente me quedé solo. Estaba yo con el doctor Ugarte, que le mando un abrazo, y tratando de ver por dónde venía este bicho, si no íbamos a contagiar. No, de verdad que no sabíamos frente a qué estábamos. Eso no está abrigada para nada, me gusta el pecho. No, yo, imagina fuera del canal. Me estaba molestando. ¡Mira! Después se integra a Gonzalo y la Carola, que nos tocó estar dentro. Estamos como más y medio por ahí, unos dos meses juntos. Yo tengo muy buenos recuerdos de ellos dos. Y tengo recuerdos de haber echado mucho de menos a la Mari, porque la Mari, aparte de una gran compañera, una gran amiga. Por eso, cuando hoy día prendo la tele y los veo, me da gusto verlos. Verlos firmes, verlos a los tres cada día con más fiatos. Me alegro. Habrán tenido altos, habrán tenido bajos, habrán pasado por etapas mejores y peores. Pero el programa sigue al aire y sigue siendo un hito y sigue siendo un referente. Y solo quedaran los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos y hoy solo quiero creer. Quiero mandarles un saludo enorme, sobre todo al equipo. Al equipo que sigue marcando ahí el día a día, la pauta del Buenos Días a Todos, que sigue trabajando con ese amor y esa pasión por el programa, más allá del contenido del programa. Solo tengo admiración por toda la gente que hace posible el programa. Gracias a la vida, tener la posibilidad después de 30 años de estar diciendo buenos días a todos, yo creo que es un privilegio que muy pocas personas pueden tener en la vida o que trabajen en este medio. Y gracias por invitarme a recordar este proyecto que lleva 30 años y les deseo que tengan un lindo y feliz aniversario. Que lo disfruten y bailen y canten, como lo hacíamos en nuestros tiempos. Felicitaciones a todo el equipo de Buenos Días a Todos, les mando un abrazo gigante. Les mando un tremendo, tremendo abrazo a todos los que trabajan en el programa y los felicito. Cuando el sueño venga por mí. Yo era el de todos, y cuidar especialmente. Sobre todo. En Américos, puse. A conmigo. Jajaja. 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 Jajaja.